Música Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel y como era tu rofé, y como era tu rofé Se lo di a mi prenda amada, para que no me quede con el arca para la manta Ay, como eres sube y sube, ay sube la vasito Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé, cuando hay pretensiones, chuparme usted Música Yo tenía mi cascabel que no venga marido, a no dar comprometida cuando le suelte la bola Ay, 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 mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el peligro, después del niño perdido, el torito y el torito pa' que vean como me pico. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No lo soy maricón, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy. ¡Va, va, va! ¡Va, va! Se pinta al mar, María Chuchena se está bañando y el pechador, con su casa pasando. Y le decía María, María, ni techo, tu casa, ni techo, la mía, ni techo, la casa, ni techo, la mía, ni techo, la casa, ni techo, la mía, ni techo, la casa de María Chuchena. ¡Va, va, va! Dime que no te acomoda, dime que no te acomoda, caíte la carta, caíte la carta.